Cuando tú no estás, todo pierde el color Hoy te quise abrazar, y en la cama había un adiós El que me ve suspirar, sabe que en el pecho hay dolor Y si no sabe llorar, es porque no sientes amor Apague las luces, que no me deje el sol Es su pura herida, como un trago de ron Extrañarle, es una bendición Porque yo, y yo, y yo, me estoy volviendo a lo largo Sabe que, sabe que, a este corazón Me queda poco Porque yo, y yo, y yo, me estoy volviendo a lo largo El cuerpo no camina, que la mano respira Con el corazón ron, ron, ron Hoy voy a borrachar, que no me falte el sol Hoy no voy a llorar, por culpa del amor Y te borracho me soy, porque tengo seis Porque te quedan mal, y no te dejes querer Para que el marcas se vayan Déjame besarte otra vez Apague las luces, que no me deje el sol Es su pura herida, como un trago de ron Extrañarle, es una bendición Porque yo, y yo, y yo, me estoy volviendo a lo largo El cuerpo no camina, que la mano respira Con el corazón ron, ron, ron Y yo, y yo, y yo, me estoy volviendo a lo largo El cuerpo no camina, que la mano respira Con el corazón roto, ron Con el corazón roto Hoy lo dulce, que no me deje el sol Que sufure mi herida, como un trago de ron Y extrañarte, extrañarte Es una bendición Porque yo, y yo, y yo, y yo, me estoy volviendo a lo largo Sabe que, sabe que, a este corazón me llega a lo largo Porque yo, y yo, y yo, me estoy volviendo a lo largo El cuerpo no camina, que la mano respira Con el corazón roto Con el corazón roto Y yo, yo, me estoy volviendo a lo largo Y yo, me estoy volviendo a poco Gracias.